Hola que tal mi gente, los saluda su amigo de siempre Cristian Medrano En esta ocasión les traigo una bonita canción de los Diablitos titulada Historia En el acordeón de Omar Geles y la voz de Alex Manga También quiero invitarlos a que se hagan partícipes este 27 de junio Que estaré haciendo un concierto virtual en pro de la Academia Arte Sin Fronteras Cuento con el apoyo de ustedes, de todos ustedes mis amigos y seguidores Para que sigamos creciendo, para seguir subiendo buenos tutoriales Para seguir compartiendo buen conocimiento No olviden compartir, suscribirse Ya saben, este 27 de junio la boleta tiene un costo de 10 mil pesos Y hay otra ventanita que se llama Donación, donde puedes hacer tu aporte voluntario Un abrazo a todos, muchas gracias No olviden activar la campanita para que estemos conectados con todo el contenido Se vienen cosas bonitas que estaré compartiendo Para enseñarles a interpretar el acordeón de manera correcta Enseñarles los bajos en todos los ritmos Entonces, un abrazo a todos Mil bendiciones Tenemos historia de Alex Manga y Omar Geles en el tono de La Bemol En un 5 letras, originalmente está grabado en un Do Fa Si Bemol En un Si Bemol Entonces comenzamos aquí Entonces comenzamos aquí abriendo Ahí sigo ahí mismo Abro, cierro, abro, abro y cierro Este cierro Ahora abro, cierro, abro y cierro Y otra vez ahí Hago otro, un trino ahí después sería Cierro, abro, cierro Abro acá, abro, 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 aquí quiebro con este y cierro se cierro y abro entonces cierro abro cierro y va a ser aquí cierro abro y va a ser feliz abro aquí y cierro se repite se repite se repite todo el coro del intro abro abro y cierro hasta aquí y es el paso que queda ahí hago aquí lo mismo aquí abriendo 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 abro y cierro y lo mismo del intro abriendo 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 Abro Ahí Abro Y se repite Y se repite Por eso no le pido De mi padre Por eso no le pido De mi padre Y por eso no le pido De mi padre Por eso no le pido Entonces por eso Puedo quitar Que sus hijos no los deje de Si Por eso no le pido De mi padre Que sus hijos no los deje de Si Eso es un Abriendo un sufrimiento muy grande Abro celos, porque yo aquí uno, dos, tres y cuatro Yo lo viví y de pronto cierro Abro uno, dos, tres y abro Y le castigo aquí abro A los padres que se faltan así A los padres que se faltan así A los padres que se faltan así Entonces cierro acá Aquí, con el mismo apoyo Cierro 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 Abro Abro Y abro Y abro 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 y cierro Abro 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 y cierro Entonces ahora cierro Que sería cerrando en décima Abro 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 Cierro Abro Abro y cierro Se repite cierro Abro Abro Aquí voy a entregar cerrando Cierro Aquí 1,2,3 Abro Cierro Esto sería Cierro Y cierro aquí Aquí Repite la segunda estrofa Entonces viene el final Que es cerrando acá Ahí mismo Abro Cierro Cierro Aquí trilo Abro 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 Una vez Cierro Abro Cierro aquí Abro Y cierro Es 1,2,3 y 4 Pero A Bu Bu Extra